Muy buenas a todos y bienvenidos al André de Libre. Yo soy Álvaro Celvallo y hoy estáis en el análisis de unos nuevos auriculares de gama alta, en este caso de Honor, los Honor EarBuds 3 Pro. En el Mobile World Congress de 2022, Honor fue una de las pocas empresas que presentó bastantes productos, entre ellos sus primeros auriculares de gama alta desde que se extindió de Huawei. Estos auriculares cuestan 199 euros y ya os avanzo que merece la pena pagar el precio, siempre y cuando, obviamente, vosotros valoréis, sobre todo, la calidad de sonido. Voy a empezar por una anécdota. Para analizar los auriculares, obviamente, los he utilizado en mi día a día, pero yo normalmente escucho podcasts. ¿Qué pasa? Que Honor presume tanto de su sistema de audio que, obviamente, además de escucharlo con música, como hago siempre con cualquier auricular, lo he probado más de lo normal con música. Una de las canciones que he probado es Safe and Sound de Capital Cities, una canción que me encanta, y cuando me la puse al máximo volumen, que, por cierto, no distorsiona nada, con estos auriculares se me pusieron los pelos de punta. Literal. Esto no es una metáfora o que me lo estoy inventando para el análisis. No, 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 pero que literal. Me ha encantado el sonido. Tengo que dejar muy claro que yo no soy audiófilo, que no soy melómano, pero, obviamente, sé cuando un auricular se escucha mejor o peor. El precio de estos auriculares es elevado. Hay auriculares de 100 euros que seguro que para la mayoría os valen porque se escuchan bien, tienen funciones parecidas, etc. Pero si valoráis la calidad de sonido por encima de muchas otras cosas, estos posiblemente sean vuestros auriculares. En cuanto al diseño, recuerdo mucho a los AirPods Pro de Apple, en la forma de la caja, en la forma de los auriculares. Es verdad que el gris espacial o el gris oscuro, gris plomo de esta unidad es muy elegante, me ha gustado mucho y la calidad al tacto de la funda es muy buena. Los imanes de cierre de la caja también son muy buenos. Tiene un puerto USB-C para cargar y también un botón de emparejamiento, aunque tiene el sistema Fast Pairing de Google y con los móviles de Honor se empareja más fácilmente todavía. Tiene un LED para indicar si está emparejándose o no, si se está cargando o no, si está abierta la caja o no. Y luego dentro tiene unos imanes para atraer los auriculares y que no se caigan cuando abrimos la caja. Lo que pasa es que los imanes son tan fuertes que en ocasiones me ha costado sacarlos de la caja, pero bueno, ya me he acostumbrado y ya no es un problema. Estos auriculares tienen un acabado muy diferente a la propia caja. Son metálicos, como de un acabado en cromo, reflejan muchísimo, son casi un espejo y también atrapan un poquito la grasa y las huellas, pero no llega a ser un problema. Lo único que no me ha gustado es que cuando los llevo puestos y utilizo los gestos para el doble toque o el toque prolongado, me ha dado la sensación de que la calidad no es muy buena. Pero luego en la mano sí que lo es. Muy buena calidad, de verdad. Me ha encantado esto. Y son bastante cómodos, lo cual no es algo que se pueda decir de todos los auriculares. Hola Google. En fin, de hecho próximamente probaremos auriculares de Google también. El diseño es uno de los aspectos más llamativos, sin ser una cosa rompedora. La verdad es que Honor lo ha hecho muy bien. Luego tenemos que hablar de la autonomía. No son los auriculares con más autonomía que he probado. Tienen muy buena autonomía, tienen carga rápida y también tienen carga inalámbrica. Esto en unos auriculares de 200 euros ya es obligatorio, ¿vale? Pero se agradece que Honor no lo haya dejado de lado. O sea que muy bien, como hace con los móviles. No os dejéis la carga inalámbrica de lado nunca. La autonomía, como digo, os va a cumplir, pero estos auriculares no son para llevarlo 8 horas puestos. Aparte de porque no te da la batería, porque hombre, no son unos auriculares de sistema ultra cómodos. Volviendo al tema del audio, tenemos que destacar la calidad de las llamadas. He realizado varias llamadas y me han dicho que, si bien se notaba que estaba usando un manos libres, la calidad era muy buena y no se escuchaba nada de fondo. Tienen cancelación de ruido en llamadas, pero también tienen cancelación de ruido activa. Hay varios modos, uno ligero, otro medio y otro ultra fuerte, que yo es el que siempre uso. Pero además, Honor tiene un sistema que activa o desactiva, amplía o baja la cancelación de ruido en función del ruido ambiente. Es decir, detecta dónde estás y en función de eso va adaptando la cancelación de ruido. Yo prefiero ponerla siempre al máximo, pero bueno, es una preferencia mía. Pero se agradece que tenga todas estas opciones, todas ellas, disponibles en la aplicación de la propia Honor, que se llama AISpace o Honor AISpace. Esta aplicación también es la que nos permite modificar el comportamiento de los gestos. Y aquí hay una cosa muy importante que decir. Para empezar, estos auriculares, cuando se presentaron en el Mobile World Congress, presumían de que tenían un sistema de detección de temperatura. Básicamente, puede decir si tenía fiebre o no. Es verdad que no era muy preciso, 0,3 grados arriba o abajo. Pero esta función no está disponible en Europa por temas legales. No es que sea un dispositivo médico, pero simplemente por temas legales. No está disponible, al menos por ahora, porque el hardware está en Europa. Ojalá llegue más adelante. Esto lo que ha hecho es modificar el comportamiento de los gestos. Tenemos pulsación prolongada para cambiar de cancelación de ruido activa, modo transparencia, modo normal. Y tenemos deslizar hacia arriba o hacia abajo para el volumen. Hasta ahí bien. Y luego tenemos el doble toque, que podemos personalizar en el derecho y en el izquierdo. ¿Qué pasa? Que el triple toque no está disponible por el momento. Quizás haya una actualización de software más adelante. De hecho, he podido hablar con el responsable de producto y la responsable de prensa de Honor en una llamada que he querido hacer justo antes de grabar este vídeo para que me explicaran por qué no teníamos el triple toque o el toque sencillo. El toque sencillo es por el mismo motivo que no lo tenemos en casi ningún auricular ya. Por los falsos positivos. Te rascas la oreja, te quitas un jersey y están pausándose accidentalmente. Por eso no está. El triple toque es de suponer que llegue en una actualización más adelante. Están trabajando en ello y además están trabajando en que esto no vuelva a pasar. Es decir, que no volvamos a tener que esperar un poquito a una actualización. Dicho todo eso, yo lo que he hecho es configurar el auricular derecho con un doble toque para play y pausa y el izquierdo para avanzar canción. Me he quedado sin el retroceder canción, pero es cierto que no siempre lo uso. Lo que pasa es que yo creo que le hacía falta eso. Ese pequeño salto en las opciones de configuración. Pero me han confirmado o no directamente que están trabajando en ello. Así que es una cuestión de esperar un poquito. Lo cual, ya digo, se agradece un montón porque era algo que me fastidiaba un poco. Es decir, joder, me están flipando los auriculares y el tema de los gestos va a echar por tierra la nota que le voy a dar en el análisis. La nota metafórica, ya sabéis que yo no pongo cifras. Pero no, he hablado con ellos y me han quitado esa espinita de en medio. También he probado los auriculares para ver vídeos y jugar. Y si bien Honor destaca que estos auriculares tienen un modo de ultra baja latencia con móviles de Honor, eso dije yo, uff, y los que no son de Honor, porque ahora hay mucha gente que se compra estos auriculares y no tengo un móvil de Honor, pues tranquilo porque la latencia también es bajísima y se ven perfectamente vídeos, series, películas, videojuegos sin ningún tipo de problema. Hombre, son de gama alta. Que se note el Bluetooth 5.2, que se note la tecnología que tiene este tipo de dispositivo por el precio que piden. Y hablando de Bluetooth, tenemos posibilidad de enlazar simultáneamente dos dispositivos. Y es muy práctico porque los tenían parejados con el ordenador para escuchar música, no solo con el móvil, sino para probarlo con otros aparatos, y de pronto me llamaron y empiezan a sonar los auriculares y yo me quedé como, espérate, digo, es verdad, que lo tengo emparejado a los dos. Total, que respondí la llamada y cuando terminó la llamada volví a escucharse Spotify, que es lo que estaba escuchando en el ordenador. Así que, genial. Cierro el análisis con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que menos, bueno, porque no tengamos la opción de detectar la temperatura, que esperemos que llegue en un futuro, aunque nada hay seguro, eso ya os lo digo. Y sobre todo el tema de los gestos, que sí que llegará en un futuro esa corrección, una actualización tanto para el firmware de los Honor Earbuds 3 Pro como de la propia aplicación Honor AI Space. O sea que habrá que esperar un poquito, pero eso hace que pase de recomendar los auriculares solo si el sonido es lo más importante a recomendar los auriculares y punto, directamente. Es decir, yo me vería comprando estos auriculares si valorara muchísimo el sonido, quisiera unos auriculares con todas las funciones, sin ninguna extra, pero con todos los requisitos marcados, carga rápida, carga inalámbrica, buena autonomía, buen diseño, muy buen sonido, buena cancelación de ruido, bueno, audio en llamadas. Pues sí, me lo compraría. Yo sé que no todo el mundo se quiere gastar 200 euros con los auriculares, pero si quieres algo muy top, Honor lo ha abordado mucho. Me ha recordado mucho a la sensación que me dejó el Honor Magic 4 Pro, un terminal que no era el mejor de todos, tampoco era el móvil más caro de la gama alta, pero que cumplía en todo. Me encanta cuando las marcas hacen eso de marcar todo y que tenga un 8 en todo en vez de un 9, un 10 y luego un 5 y un 4, que es como, mira, no. En fin, que me han encantado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos al canal, marcado la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!